Hola, soy Noe Todea. En el vídeo de hoy vamos a enriquecer tus sesiones de cardio. Mira, préstale atención. Empezamos por un ejercicio de activación abdominal y de cuádriceps. Utilizamos una barra, nos mantenemos separados a una distancia. Dejamos los brazos bien estirados, la espalda bien recta. Y desde aquí es muy importante que metas la cadera y hagas una línea entre tu hombro y la rodilla. Si eres capaz de soportar una mano, perfecto. Mételo en una rotación. Debes saber que este ejercicio, cuanto más trabajo, más duro. Pruébalo. Empezando de pie o empezando desde el suelo. Empezamos a soltar un poco las piernas. Empieza a moverte, dale mucho movimiento a todo tu cuerpo. Y ahora, empiezo a correr hacia atrás. Salto, no tan cada, cambios hacia adelante. Empieza haciendo 3 o 4 series. ¡Gracias! ¡Gracias! Entre ejercicio y ejercicio. Debes tomarte series de descanso mínimo de 15, 20 segundos. Vamos ahora con los skippings. Hacia atrás, talones al culo. Pásate a cambios de dirección. ¡Gracias! 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 Última serie